Yo creo que eso puede responderlo el secretario general, el maestro Cepeda, él es un agente seria, responsable, esa es mi apreciación, respeto también otros puntos de vista, pero él ha sido muy colaborador para el fortalecimiento de la educación pública en nuestro país, nos hemos entendido bien, me llena de orgullo que, bueno, hasta en la pandemia. Las maestras, los maestros no dejaban de atender a sus alumnos y no hemos tenido ningún conflicto ni con la CENTE ni con el CENTE, no ha habido suspensión de clases, al contrario, ha habido entrega de parte del Magisterio Nacional. Y esto, de una u otra forma, tiene que ver con los dirigentes, con el comportamiento de los dirigentes y también con la política nuestra de dignificar al maestro, de no ofenderlos como como se hacía anteriormente, porque los maestros siempre han sido la base para la educación pública y ya sabemos la importancia de la educación y todos queremos a nuestras maestras, a nuestros maestros.